¿Qué es la crisis en el tenis mexicano? No es más que nada en estos momentos, pero de verdad requiere de todo el país, no es algo de los jugadores nada más. Somos un país que ahorita no tiene grandes ejemplos o un camino ya hecho que todo el mundo pueda seguir, como podemos decir un país como España o Argentina, que los jugadores van en filita India todos atrás uno al otro y sobresalen así. Aquí cada quien va más o menos por su lado y se las averiguan como pueden, pues no hay sistema mexicano. Bueno, preguntas en cualquier lado, ¿cuál es el sistema mexicano? O le preguntas a quien sea aquí, oye, ¿cómo juegan los mexicanos? ¿Qué mexicanos? O sea, le preguntas a quien sea, ¿cómo juegan los españoles? Te pueden decir, ¿cómo juega un español? La escuela española, la escuela checa, la escuela argentina. Que quieran implementar el sistema de la Academia de Rafa Nadal, la Academia de Rafa Nadal empezó hace un año o menos, en mayo, en abril creo. Entonces, claro que está bien, tenemos que ver a otros países lo que hacen bien y tratar de implementar eso aquí, eso lo encuentro perfecto. Pero que me digas que vas a traer a la Academia de Rafa Nadal, me suena un poquito más como, vale, vamos a trabajar así, vamos a trabajar así, ¿entiendes? Me parece un poquito más importante que como Rafa Nadal. Rafa Nadal es Rafa Nadal. Se pierde un partido o lo que sea y en cualquier red social, en cualquier medio, en cualquier esto, qué vergüenza, qué esto, qué lo otro, ¿me entiendes? Entonces, estamos donde estamos, no tenemos nada ganado, no tenemos ningún título, no sé cuál es el orgullo que tengamos ahorita, estamos donde estamos y tenemos que pisar aquí y salir adelante de donde estemos, con la cara en alto y ya, mejorar así día a día y paso por paso, con humildad y ya.